A ProCultura es el nombre que lleva la nueva asociación de personas que busca el fortalecimiento de las actividades artísticas y culturales en el Cantón Generaleño. Desde el pasado domingo 8 de febrero y en coordinación con el Movimiento ProCultura del Cantón, amantes de las diferentes artes se reunieron para formar la Junta Directiva que promoverá las estrategias de apoyo para la zona. Veamos cómo quedó conformada la Junta Directiva. Presidente Giovanni Jiménez, Vicepresidenta Rocío Calderón, Secretaria Elizabeth Montenegro, Tesorero Sergio Vosoli, Fiscal Carlos Salazar, Vocal Marixa Jiménez. Bueno, es una idea que ha estado latente en muchos artistas, en muchos gestores culturales en el Cantón de la necesidad de organizarse. Esta iniciativa nació el año pasado, se han hecho alrededor de seis reuniones diferentes con diferentes gestores culturales, escritores, músicos, bailarines, muchos que comparten la necesidad de unirse para luchar por un fortalecimiento de la cultura en el Cantón. Los participantes están satisfechos porque al fin se dio la conformación de la asociación. Por fin, la verdad es algo que se ha estado desarrollando en el Cantón desde hace aproximadamente unos meses, porque es una iniciativa que quiere involucrar todas las zonas de Pérez Saludón, los distritos, las comunidades, tanto las comunidades rurales como los sectores educativos, y también que forme parte de todos los sectores artísticos, que involucre a teatro, la danza, la pintura y también la parte legal. Ahora, sus principales funciones de entrada será realizar un diagnóstico de la situación actual. Ya hay una idea de un plan de trabajo, básicamente se va a trabajar en un inventario de todo el acervo cultural y artístico que hay en el Cantón, a nivel distrital, a nivel de barrios, a nivel de comunidades. Luego, vamos a hacer un proceso de saneamiento estratégico, básicamente para determinar las fortalezas y debilidades que tiene la cultura en el Cantón. Esta actividad se llevó a cabo en las instalaciones del SEC en San Isidro de El General.